No vieja, otra vez el mismo desayuno Calle ese viejo quejumbroso, que no ves que estoy leyendo la subasta Otra vez lo mismo para desayunar ¿Y eso que no me pegas? Ah, pues es que ahora estoy viendo la subasta por internet Por internet La subasta tiene una nueva página de internet Donde encuentro lo que estoy buscando y de una forma bien fácil Órale, yo que creí que no era buena para eso la tecnología Cállese Ya sea en papel o por internet, puedes contar con ella Búscala en tu lugar favorito O visítanos en lasubasta.com